Orando con la Palabra Te alabo Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias por la vida y te pedimos que en nombre de tu Hijo Amado envíe el Espíritu Santo a todos nosotros. Dice la Palabra que la Iglesia se iba expandiendo gracias al aliento que el Espíritu Santo le infundía. Es obra del Espíritu Santo y esto me llena de tanta alegría porque la Iglesia cada día vive esta experiencia, esta presencia del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo Pedro ha experimentado una transformación. Pedro es presencia de Jesucristo vivo, resucitado. Porque San Pablo ha dicho una frase, San Pablo ha dicho en 2 Corintios 3.17 que el Espíritu Santo nos va transformando en imagen de Jesús. Y esa imagen de Jesús se refiere precisamente a la manera de entregarnos a Dios. La oración, el servicio, el perdón, nos vamos configurando con Cristo. Y tanto es así que Pedro sana un paralítico y Pedro da vida a una mujer que se llama Tabita. Es el Espíritu Santo el que va conduciendo la Iglesia y el que también va conduciendo nuestra vida. Hay que pedirle al Espíritu Santo, hay que decirle al Padre, dame el Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me guíe. Ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname. No quiero sentirme solo, transformame en imagen de Jesucristo. Dame la gracia de poder servir sin esperar nada. Espíritu Santo, dame el don de la oración para poder entrar en diálogo con el Padre. Espíritu Santo en todo, porque el Espíritu Santo es todo. Amén. Orando con la palabra.